No quisiera compararte No quisiera compararte No quisiera compararte Hasta haberte casado con tu marido Si no te quisiera vente conmigo Vente conmigo niña, vente conmigo Anda, vente casada con tu marido He dormido a la serena Y en la noche y la pasada He dormido a la serena Y en la caja de flores Y al lado de una morena Y al lado de una morena Y a la noche y la pasada Ay, chiviriripompés Chiviriripompés Como la camina de la fe Y al lado de una morena Y al lado de una morena Y al lado de una montilla Y al okina volá Y al uprabás A la mija volá Y al lado de una coche Chiviriripompés Chiviriripompés Ya de entrar en tu jardín, ya de entrar en tu jardín Me quiten las zapatillas ahí, para no pisarte las flores Que tienes en las orillas ahí, que tienes en las orillas ahí Ya de entrar en tu jardín No quisiera compararte, con la luna de comparo No quisiera compararte, que la vida que se intenta, que no encuentro de cuantos, con el cerrado lloré, que no encuentro de cuantos. Chiriririrí congonar, chiririrín con fe, chiririrí con cola, que a mí no me la da usted, que a mí no me la da usted, que a mí no me la da, que me enseñan a dos imágenes, ya la máquina a bordar, ya la máquina a bordar, ya la máquina a coser. Chiriririrí con cola, chiririrí con fe. Madre, yo me voy con él, por la calle montañero Madre, yo me voy con él, que no tenga dinero Y más baños que vender, y más baños que vender Por la calle montañero Yo te dejo en Guadarramay, que iba a Madrid pa' que tiene Yo te dejo en Guadarramay, que iba a la puerta del sol Y la puerta de Papamay, que la puerta de Papamay Que te dejo en Guadarramay Vente conmigo, vente contindo, Hangved contindo Música 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 Música